Exactamente, ya el día miércoles de la semana pasada, nuestro Ministerio de Educación nos ha entregado a los nuevos directores departamentales la cantidad de ITE correspondiente. Nosotros el día jueves ya hemos convocado a un instructivo para una reunión a todos los directores, directores y tal de todo el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, el día viernes, desde las 8 de la mañana, he comenzado con la reunión correspondiente y hemos entregado a todos los ITE de la mejor manera posible a todos los directores, directores y tal de todo el departamento. Considerable para que de esa manera podamos trabajarlo de manera bastante responsable con la presencia de lo que es la Junta Departamental de Parafamilia para poder transparentar siempre las acciones como director departamental. Se hizo la redistribución, recalcó nuevamente, ya el día viernes, ya el día del fin de semana y el día de ayer lunes, los directores y directores y tal fueron ya trabajando lo que es la entrega correspondiente a las diversas logotivas para que de esa manera podamos atender paulatinamente. Esto es una primera situación de entrega correspondiente y así iremos paulatinamente cubriendo todo lo que son las situaciones de demanda de imperios y necesidades en la diversa logotiva correspondiente. El distrito de Santa Cruz, de los 2.500 que entregó la parte ministerial para toda Bolivia, 530 ITE para todo el departamento de Santa Cruz, los cuales se ha hecho la redistribución, los 54 distrito logotivos de todo nuestro departamento de Santa Cruz, de manera bastante responsable a todos midiendo lo que lo viva para correspondiente y de esa manera para poder siempre entregarlos de acuerdo al sacerimiento que ha realizado cada director o cada directora digital. Debemos siempre nosotros adecuarnos a la situación de la mejor solución correspondiente como es el diálogo, en tal sentido ya el día de ayer la tarde hemos bajado lo que es el punto correspondiente para de esa manera sostener una reunión con todos los actores protagónicos del Ciudad de la Guardia y en tal sentido nosotros hemos dado toda la atención correspondiente de la mejor manera posible y a partir de ello ya el director digital tiene que hacer la posible solución correspondiente en base a lo que hemos brindado como alternativa como dirección departamental de Educación de Santa Cruz, por lo tanto siempre estaremos trabajando para poder apoyar de la mejor manera posible lo que es el tema de los ítems para poder aclarar y transparentar siempre de la forma más exacta como se está manejando la redistribución correspondiente. Gracias.